y su esposa con los melones también de esos de esos y del otro ok ahorita voy para allá bueno señores aquí vengo con los poderes estamos en el mercado que belleza el mercado hay un montón de cosas buenos días buenos días ¿cómo estamos rey? hola usted ¿qué cuenta? nada bueno más que solo yo ah bueno ¿cómo estamos pajarito? bueno y vamos ok el bus buenos días temprano temprano mire que belleza ya andamos ¿cómo estamos rey? estamos temprano señores porque temprano se encuentran las cosas buenas miren la fruta que está allá buenos días buenos días buenos días buenos días vayan miren ¿cómo estamos ricos de la fresa? ¿cómo estamos ricos de la fresa? hola ricos ahí estamos ahí estamos el cultivo debe de respeto ya bien que hoy amaneció con frío aquí señor está haciendo mucho frío buenos días buenos días no tenga pena aquí pasamos adorar la pizza dólar buenos días miren miren este cariyangui buenos días como estamos miren que rica la fruta y vamos señores buenos días están veniendo a todos ya y café así que aquí vamos señores así está el ambiente ahorita aquí 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 se lo traemos y vamos fíjense que a esta hora es bien yuca el tráfico acá hola hola hay pescado seco pescadista seco para hacer pescado envuelto imagínate ¿de cuál es usted? ¿de cuál es usted? ¿de cuál es usted? macarela macarela ¿quién cuesta este? a 10 ah pero está carnudo usted macarela a 10 señora pescado envuelto gracias adiós adiós ¿y los limones pues? este día hasta mañana hasta mañana vaya uy qué belleza buenos días ok me paré me paré le agarró paso ok está lleno de fruta y verdura qué belleza mire eso es lo que son los precios lo que usted puede comprar si no lo que usted puede comprar así que no aquí hay que agarrar paciencia porque si no agarran paciencia uno buenos días buenos días usted ya huele a carne asada ya hay otros carros cargando mire y aquí para ríos y hoy y hoy y aquí usted quiere venir aquí aquí nuestro adecuado lujo de mora mire una bequeza no una bequeza y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora con el hueso de rey hola ricos como está en el guineo nos está vendiendo guineo hoy aquí están vendiendo que elote buenos días piensa que está en esta calle y huele a pancito para las papas y como le digo el padre aquí vamos señores y abuelita así que aquí no se avanza mucho porque el carro de delante y ahí está están vendiendo miren los plátanos los platanitos para que ustedes tengan una idea cuando fueron hace años saludos a todos estamos a pasar por la chatarrera nuestra carrera donde aquí vienen de todo señores aquí vienen llantas, venden servicios herramientas usadas aquí todo esto le llaman la chatarrera miren es una belleza este lugar miren la chatarrera aquí miren es lo que les decía yo aquí pueden encontrar y no está nuevo o sea aquí ven ven pueden encontrar todo esto aquí aquí tenemos espacio vehicular los otros aquí está el brother con los plátanos es que estoy como en una bodega de plátanos buenos días y por aquí ya vamos a la calle de las cariñosas mejor conocida como la calle de las sirenes las cariños así que aquí andamos señores miren esta es la zona del Colón para que ustedes miren disfruten y vamos señores son legendarias estas calles por aquí estaba la prensa gráfica saludos a la familia de Alemania saludos a la gente de Alemania buenos días buenos días buenos días allá está la doble H defensoría del consumidor está aquí también seguimos sí paramos no saludos a la tibiré ok andamos por este lugar el parqueo de Pacífico la tarde bien es un estulado parqueo de Pacífico la tarde miren cómo está el sol y si está hay lugares de Estados Unidos que no sale mucho el sol aquí es una belleza el sol una belleza señores miren que es la buena calle de Santana señores bonito para que usted se acuerde como que viviera acá con nosotros que chivo está este recorrido señores para los que se acuerdan y los que no se acuerdan de tuve Santana porque hay personas también que viven lejos y ya no se recuerdan ya no se recuerdan de las de estas calles aquí está la novena aquí está la muchacha de los jugos aquí está la clínica comunal del seguro Santa Bárbara está enfermo aquí tienen que venir pero si tienen un seguro va bueno 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 vamos a quitar para este lado una belleza el sol para que te conozca así se ve por aquí está pastelería carnita pasa la 2.18 exclusivo así que lo vamos dejando cuídense mucho señores esto ha sido Santana en su esplendor pásala bonito que rico uy